Gracias por ver el video. Y el amasible aire que se posa en mi frente, y en las ramas sin flores y sin trinos de mi sangre, será la soledad. Y esa distancia que va del polvo, que midió mi paso y rueda hasta las cimas de mi alma, será el olvido, solo el ojo claro, que mira los cristales del recuerdo, sin rostros, sin adioses y sin llanto. Todo esto es el amor. Este silencio, más esta soledad que me circunda, y el olvido también, el duro sello, con que el amor su imperio perpetúa. Gracias. 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 Gracias.